Bienvenidos a Comics de la Cueva. Hoy veremos House of M. Número 4. En Genosha, dentro del castillo del regente mundial, Magnus camina hacia el balcón y entre una lluvia de pétalos observa a su país. Una voz lo llama a sus espaldas. Abuelo, hice esto para ti. Dice el niño mientras ofrece un barco que Magnus examina con cuidado. Entonces el niño agrega. Lo hice con mi mente. El rostro de Magnus comienza a ensombrecerse, ya que conoce el potencial de esa habilidad muy de cerca. En Hell's Kitchen, New York, Hawkeye apunta a Wolverine a la cara y lo amenaza frente a todos los sapiens presentes. Haz lo que te dijo el hombre. Sabemos que eres de S.H.I.E.L.D. Eres del Escuadrón Rojo de Shaw. Me llamaste Cage. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunta Luke Cage. Pero antes de que Wolverine pueda responder, Hawkeye continúa. Tienes un rastreador en la base de la nuca que le da al satélite tu posición. Quítatelo o lo haré por ti. Amenaza Hawkeye. Cage, necesito que tranquilices a tu gente. Así puedo. Está bien. Interrumpe Hawkeye, quien gira hacia la nuca de Wolverine. Apunta. Suelta y la flecha con el rastreador se clava contra una pared cercana al tiempo que Wolverine empieza a caer al suelo y a perder la conciencia. Su sangre comienza a bañar el piso. Mientras se desvanece, ve discutir a Luke Cage y a Hawkeye. ¡Barton! Terminé de arriesgarme con estos mutantes. ¡Necesitamos! ¿Qué fue lo que dije? Ni siquiera le diste una oportunidad. Mientras discuten, Wolverine comienza a volver en sí. Las discusiones se interrumpen cuando Felicia Hardy nota al mutante levantándose. ¡Hay mucho en juego aquí! ¡Lo sé! Y estoy cansado de arriesgarme por... ¡Él... él ha despertado! Luke Cage y Hawkeye cortan abruptamente la discusión al notar lo que Felicia les señala. Algo desorientado, Wolverine pregunta. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? ¿Cómo es que aún estás vivo? Pregunta Felicia. ¿Cuánto tiempo? Insiste Wolverine. Unos 30 segundos, más o menos. Responde Misty Knight. Es demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Pregunta Hawkeye. Si querían hablar conmigo, tendrían que haberme sacado el rastreador antes de traerme aquí. Antes de que nadie pueda dudar, el techo se desmorona sobre sus cabezas. Y lo primero que puede verse son los rostros de dos sentinelas que arremeten el lugar. Objetivos sapiens localizados. Mientras todos se recuperan de la sorpresa, Cloak reacciona y procede a transportar a todos quienes tiene a su alcance. Para cuando los sentinelas disparan, casi todos los sapiens ya habían huido. En un penthouse cercano, Cloak aparece y trae a todos los compañeros que pudo rescatar. Wolverine se encuentra con una niña que pudo proteger. Le preguntan a Cloak dónde están y él responde que en el apartamento de Kingpin, ya que era el único lugar que sabía que estaría vacío porque el propietario se encuentra en coma. Mientras se dan cuenta que no todos han escapado. Chicos, puede verse Hell's Kitchen desde aquí. Señala Felicia. A lo lejos, se contempla el humo provocado por el ataque de los sentinelas del que acaban de escapar. Cloak repite que salvó a todos los que pudo y Luke Cage lo tranquiliza. Ha hecho lo mejor que pudo. Mientras Cage llora la pérdida de Misty Knight y los demás, desea que salvar a Wolverine haya valido la pena. Wolverine se acomoda en un sillón en la oscuridad y pregunta. Cage, ¿qué crees que está sucediendo aquí? ¿A qué te refieres? Responde Luke Cage. Creo que sé exactamente lo que pasa, pero no creo que vayas a creerme. Dímelo. ¿Me conoces? Pregunta Wolverine. Nope. Entonces, ¿por qué me recogiste? Tenemos un espía en Yield. Comenta Cage. Nos dijo que tú, la estrella del Escuadrón Rojo, había desertado. Al parecer se había vuelto loco y me pareció interesante poder hablar contigo. No, esperamos a que aparecieras en la red y no tardaste. ¿No recuerdas que ambos fuimos Avengers? Pregunta Wolverine. ¿Qué es un Avenger? Te diré lo que sé, pero no me creerás. Hasta hace dos días yo era parte de los X-Men y también de los nuevos Avengers. Cosa que no tiene sentido para ti porque nunca oíste hablar de los Avengers en primer lugar. Vivía en un mundo donde los mutantes eran pocos y oprimidos por los seres humanos. Los X-Men trabajaban para lograr una pacífica convivencia entre mutantes y humanos, quienes por alguna razón no paraban de estar aterrados de nosotros. No puedo decir que haya tenido la mejor vida, pero la llevaba bien. Continúa Wolverine. Me pasaron muchas cosas de mierda. Un programa del gobierno me dio estas. Saca sus garras. Contra mi voluntad. Ouch. Expresa Felicia. Ahora que lo pienso, puede que me haya vuelto loco. Pero mientras vivía en ese mundo, uno de nuestros más grandes problemas era un hombre llamado Eric Magnus. Llamado Magneto porque controlaba el Magnetismo. Todos saben quién es. Interrumpe Hawkeye. Bueno, él tenía tres hijos. Continúa Wolverine. Todos saben eso también. Wanda, la humana. Wolverine se sorprende al escuchar estas palabras. Mientras Hawkeye recuenta a los hijos Pietro y Lorna e insiste en que de los tres, Wanda es la que nació humana. ¿Y eso qué diablos significa? Dice Wolverine mientras se recuesta sobre el sillón en la oscuridad. Hawkeye cuenta cómo el que Lord Magnus tenga una hija humana y la críe junto con sus otros dos hijos mutantes es un ejemplo de paz para todo el mundo. Wolverine continúa con su versión de los hechos. Sí, bueno. Hace dos días Wanda Maximus era una mutante llamada Scarlet Witch. Tenía unos poderes voodoo más poderosos que cualquiera. Más de lo que ella misma podía controlar. ¿Cambiaba algo aquí, algo allá? Modificando el mundo a su antojo. Continúa. Insiste Luke Cage. Wolverine cuenta la vida de Wanda como un Avenger. Su pérdida del control y de su cordura. Y el asesinato de varios de sus compañeros. Y de cómo fueron ajenos ya a detenerla. Pero antes de lograrlo, el mundo se volvió blanco. Y se despertó en esta nueva realidad. ¿El mundo se volvió blanco? Busca corroborar Luke Cage. Sí, y todo se dio vuelta. Ahora Magneto pasó de exiliado a presidente del mundo. No hay X-Men, ni Avengers. Y se vive una utopía mutante. Continúa Wolverine. Y los tengo a ustedes, clavando flechas en mi nuca. ¿Qué hay de mí? Pregunta Hawkeye. ¿Dónde estaba yo cuando el mundo se volvió blanco? Muerto. Eras Clint Barton, Hawkeye. La bruja te mató hace meses. No sabía que había sucedido de esa forma. Expresa la niña junto a Wolverine, sorprendida. Hawkeye no puede aceptar lo que el mutante cuenta. Vete al infierno. ¿Más de lo que estoy? Felicia cree que Wolverine solo trata de jugarles una treta. Pero Luke Cage no está de acuerdo. Él también ha visto algo. Yo estaba esperando un hijo. Eso es lo que yo vi. Dice Cage. Así es. Jessica y tú. Wolverine se da cuenta de lo que acaba de oír. Espera. ¿Qué viste? Tú. ¿Qué diablos viste? Continúa Wolverine. ¿Y ustedes, Moon Knight, Iron Fist, cierto? ¿Qué hay con ustedes? Luke Cage explica que este grupo busca dar un balance al mundo. Al menos desde Hell's Kitchen. Buscaban que los sapiens tuvieran mejores oportunidades en el mundo. Entonces pregunta cómo poner el mundo como estaba antes. Wolverine nota que Cage le cree. Y la razón es la niña. Esa niña ayer salió de la nada. Vino y me dijo exactamente lo que me acabas de contar. X-Men. Avengers. Hawkeye muerto. Ella no sabía detalles. Pero sabía todo eso. Entonces lo vi. Continúa Cage. Mi mujer embarazada. La vida como era antes. La vi todo claramente en mi mente. Wolverine se acerca a la niña y le pregunta quién es. Se presenta como Laila. Vive en Hell's Kitchen. Y el día de ayer, al despertarse, todo cambió. Su casa era la misma. Sus padres también. Pero todo lo demás estaba mal. Pensé que estaba loca. Dice Laila. Si es así. Ambos estamos locos. ¿Puedes subir mis pensamientos? ¿Qué? No, no. No puedo. Felicia le pregunta a Wolverine por qué piensa que solo él y la niña puedan recordar todo. Mientras los demás no. Como dije, han jugado con mi mente. Y he perdido muchos recuerdos al punto de no saber siquiera de dónde soy, mi edad, mis padres. Pero hace dos días desperté y recordaba todo. Absolutamente todo. Es todo. Wolverine se da cuenta de una realidad que golpea su conciencia como si fuera el martillo de Thor. Mira a la niña sorprendido. Luke Cage se impacienta y le pide que continúe. Es todo lo que siempre quise. Concluye Wolverine. Magneto hizo que su hija le dé a todos lo que quería. Así, él también lo obtuvo. ¿Y cómo es que Magneto sabía lo que yo quería? Pregunta Luke Cage. La respuesta viene automáticamente a la mente de Wolverine. Charles Xavier. Así que pide una guía telefónica. La residencia de los Summers en Connecticut es el lugar al que Wolverine pide a Cloak que lleve a todos. Aunque no esperaba ver que Scott estuviera casado con Emma Frost, Wolverine le pide a la niña que haga a Emma lo mismo que hizo a Luke. El problema es que Layla no sabe realmente qué es lo que hizo. Niña, ¿por qué fuiste a buscar a Luke Cage? No lo hice. Estaba buscando a Daredevil y lo encontré el primero y necesitaba decirle a alguien lo que estaba pasando. Responde la niña. Eres una mutante, niña. Feliz cumpleaños. Dice Wolverine y de pronto nota la llegada de la dueña de casa. Ella está aquí. Mantenga la calma. Al entrar en su casa, lo primero que Emma Frost ve es a un desconocido saludándola y un par de armas que la apuntan. Emma es una telépata poderosa y los paraliza a todos, amenazando con lo que sucederá a quienes intentan robarle. Pero los pensamientos de Wolverine se hacen presentes y ella no puede creer que la conozcan. Así que Wolverine la guía a Layla. La niña está asustada, pero cuando Emma se acerca, sus ojos comienzan a brillar con los recuerdos de su vida en la otra realidad. No solo ve a Layla en la escuela, sino que se ve a ella misma como la reina blanca del Hellfire Club, con Sebastian Shaw y también en su relación con Cyclops. Entonces, un nombre viene a su mente y grita, ¡Charles! Emma ve el templo al que fueron antes de que el mundo cambie y lo ve a Charles Xavier en su silla con tres figuras paradas detrás, la cara del profesor en un rictus de miedo y deja escapar un grito de dolor. ¡No! ¡No! Sí. Logan, ¿me estás jodiendo con esto? Ella es Emma Frost, la líder de los X-Men. Le presenta Wolverine al grupo. ¿Dinastía de Magnus? ¡Dinastía de Magnus! Logan, vamos a buscar a Magneto y a matarlo y a sus hijos. Emma se encuentra furiosa. Sí, no tengo problema con eso, responde Wolverine. Pero necesitamos mucho más poder y eso no significa que el mundo entero no esté bien jodido ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!